Gobernadores, esta convocatoria se ha presentado por el presidente Arce hace 10 días atrás y el día de ayer a las 4 y media de la tarde hemos recibido una carta del gobernador Luis Fernando Camacho que señala dos falsedades que son evidentes. Primero, que no haya garantías para que se presente en la Ciudad de La Paz. Esto no es evidente, esto es una afirmación que no tiene una justificación lógica. Él hace 10 días sabía que hoy estaba citado a una función que es indelegable, que él no le puede delegar a ningún otro funcionario y ese es el motivo que nos manifiesta una profunda preocupación. Pareciera que el gobernador Camacho no quiere que la voz de Santa Cruz esté representada en un evento de estas características. Nosotros hace 10 días, reitero, le hemos mandado una invitación y los 9 días anteriores no ha hecho ninguna afirmación como la que manda en la carta del día de ayer a las 4 y media fuera del horario de oficina y en contra del reglamento. Él sabe de la ley 31 y sabe del reglamento que tenemos para este Consejo Autonómico que no prevé las reuniones virtuales. Vamos a poner su carta en consideración del Consejo Autonómico, pero definitivamente pensamos que esa solicitud es extemporánea y que se basa en una afirmación que es falaz. La seguridad de todos los bolivianos está garantizada y no hace falta que se remita cartas. Si él pretendía venir a La Paz, podía hacerlo y ha tenido 9 días para pedir esta modalidad virtual. Lo que sí nos preocupa es que Santa Cruz se quede sin una voz en algo tan importante como el Consejo Autonómico en el que vamos a ver cómo los bolivianos implementamos el Programa Nacional de Desarrollo y atendemos la salud del pueblo boliviano. La coordinación es fundamental y que no esté el gobernador de Santa Cruz en esta reunión aísla al departamento y lo deja sin una voz y representación. No estamos justificando la situación que se ha presentado, pero le planteamos el contexto al país. Diez días que tuvo para manifestarse y lo hace unas horas antes en contra del reglamento del Consejo de Autonomía.